Un drama, viven los familiares de un abuelito en Bogotá que murió tras ser arrollado por un vehículo cuando salía de un hospital. Mónica Basto, ¿qué detalles se conocen de este accidente? Daniela, lo que se conoce es que este accidente ocurrió a las 10 de la mañana de ayer. El hombre, la víctima, estaba junto a su esposa visitando un familiar en el hospital. Salieron del hospital La Victoria y vieron que en la zona la policía había parado un vehículo donde iban tres personas notablemente embriagadas y que llevaban licor dentro del vehículo. Lo que le sorprendió, dice la esposa, es que minutos después la policía le entrega las llaves al conductor y lo deja ir. Es en este momento cuando la víctima se dispone a cruzar la calle y el vehículo que habían visto minutos antes, que había sido parado por la policía, es el vehículo que lo arrolla. El hombre murió instantáneamente justo al frente del hospital La Victoria. Este es el vehículo que, según las autoridades, arrolló Alisandro Arguello Mendoza, de 66 años de edad, justo frente al hospital La Victoria, en el sur de Bogotá, cuando salía de visitar a un familiar. El hospital La Victoria, a través de un mensaje, explicó lo sucedido. Fue embestido por un automóvil cuyo conductor al parecer estaba en estado de embriaguez, causándole la muerte inmediatamente. Según familiares de la víctima, momentos antes del accidente, la policía estaba haciendo controles en la zona y no retuvieron al conductor. Nosotros tenemos todos los datos de los policías que estuvieron implicados y todos los testigos que los iban a linchar acá, en frente al hospital. La policía de tránsito de Bogotá afirma que el conductor nunca había sacado una licencia de conducción. Eso es un agravante más al hecho que sucedió. Aparte de eso, al parecer estaba en estado de embriaguez. Según las autoridades, por no tener la licencia de conducción, el conductor podría ser multado con 30 salarios mínimos legales diarios vigentes. Puede estar incurriendo en una pena privativa de la libertad hasta 18 años de la pena. De igual manera, dependiendo si sale con estado de embriaguez, dependiendo del grado, también la multa puede ser más grande, hasta 30 millones de pesos. Por su parte, Medicina Legal espera el resultado del examen practicado al conductor que determinará si manejaba borracho. Pues bien, la policía asegura que este caso va a ser investigado. Nos dicen también que el conductor está a disposición de la Fiscalía de Tunjuelito. Por otro lado, la víctima, el cuerpo de la víctima, se encuentra aún en Medicina Legal. Yo me despido desde el centro de Bogotá, Mónica Basto Guzmán, Noticias Caracol.